Una de las grandes preguntas en este clausura 2024 y después de las altas expectativas que se generaron con el regreso de Javier Hernández al Guadalajara, es porque el Chicharito no juega con el rebaño cuando está en calidad de visitante, ya que desde que debutó en este su regreso al Chiberío, Chicharito solamente ha hecho el viaje con el conjunto Tapatío en dos ocasiones, una para actividad en la Liga MX y la otra en la Conca Champions, en ambas ocasiones viajó a la capital del país. Para el duelo ante Cruz Azul por la Liga MX, Chicharito no viajó con el resto del equipo como lo hacen normalmente, sino que lo hizo en un avión privado después de haber estado en una charla dentro de un evento para la compañía de Amaury Vergara. Para el clásico de vuelta en la Conca Champions, Chicharito sí viajó con el equipo, pero este vuelo lo hicieron en un charter. Sin embargo, para los siguientes duelos de Chivas como visitante, Hernández ni siquiera ha realizado el viaje, acusando molestias musculares o incluso, incluso también intestinales. Estamos de regreso. ¿A qué le tiene miedo Javier Hernández? ¿Le tiene miedo a Viva Aerobús, a Volaris, a Aeroméxico, a Mexicana, al AIFA, al aeropuerto de Monterrey, al aeropuerto de Deke? ¿Por qué no le gusta ir? Sí, que además el AIFA está muy cerca del Estadio de Pachuca. ¿Y no fue? Porque si tiene diarrea, porque si le dolió el ojo, porque si le, porque le salió un grito del Kuklu, no, bueno, ¿qué es esto? Está rarísimo. Coño, 3 y... Está rarísimo. Que de repente le dijeran a, no sé, a Rafinha en el Barcelona. No, yo no, se fue en el estado de Monjú y qué, de local. Bueno, Messi, y tú lo documentaste, Gerardo, ¿qué pidió? No jugar en... Pero pidió. Campos sintéticos. 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 A ver, gol, 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 como dijera el carrusel deportivo. Sí, y lo que dijiste en el elencio son gol, 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 gol. Lo que pasa es que tú te festecaste hace rato, porque desde la expulsión de Araujo, ¿no? Pero bueno. Se lo anularon. Ah, no. Perdón, estoy aquí viendo un partido de Australia, que es el de mañana. Por el tiempo de horario. Exacto. Oye, no, a ver. Messi lo dijo, ¿eh? Bueno, no lo dijo, pero se sabía que había trascendido por contrato que él no iba a jugar en cajas de sintéticas. Está bien. Se respetó. Lo quisieron hacer así los del Inter de Miami. Es Messi, además, ¿no? O sea, es Messi. Ahora, ¿es simple especulación? O por qué empieza a surgir la duda, ¿eh? Javier, no es nuestro. Pues porque, a ver, Luis. O sea, te enfermas del estómago. Tienes un tema muscular. ¿Quién sabe qué madres? Para que no vayas a Estados Unidos al juego del Atlas. Cuando más necesitabas estar concentrado para ya agarrar ritmo con tu equipo. Y si estuviste el día siguiente en la Kings League, el tema de Monterrey, ¿no? Vas a ese partido de Monterrey y justamente no vas. Y al día siguiente aparece en la Kings League. Perdón, pero es una pinche toma de pie. Y el día de Cruz Azul, que no viaja con el equipo cuando hay una aglomeración verdaderamente monumental en el aeropuerto, que lo saben las chivas. Bueno, pero eso fue por el evento con Amaury Vergara. Por eso. Eso fue por el evento de Amaury Vergara. Extravaganza, extravaganza. Pero, ¿cuándo has visto que Hernández viaja con el equipo a una plaza donde haya multitudinaria recepción? Le da miedo. Le da miedo. Hernández es miedoso de la afición de chivas. Ahora, hay quien dice que es por los derechos de transmisión. ¿Por Telemundo? Que porque no les van a poner de visita a Hernández cuando realmente tuvieron que ver también en el billucho. Entonces, para mí, si es eso, estamos quedando en la bajeza más grande y la estúpida es una de las historias de un equipo de fútbol. Pero, por ejemplo, yo no lo sé porque jugó la Conca Champions. Chicharro tuvo minutos, ¿veas? Sí, de local, pero de local. No, también en la Azteca. Y lo transmitió Tudene, Tudene, ¿no? En Estados Unidos, que es el foco. Y Fox aquí en México, ¿no? Mira. O sea, sí jugó, y sí jugó... Pero aquí lo que sí se debería de entender, Luis, es que Urge evidentemente... A mí, y les digo con todo respeto... Que se esclarezca una mecánica de cavernas. Porque se tiene que esclarecer, me da hueva el tema que ponen. O sea, teorías de la conspiración. Porque no es tu tema, porque como no es tu tema... No, porque, a ver, dame un argumento, es un acto de fe. Es que no ha ido a Monterrey, no fue a Pachuca, no viajó a Estados Unidos. Son tres, güey. Luis, por favor, seamos serios, seamos serios. Porque creemos que no lo quieren exponer, acto de fe. Acto de fe. Ustedes son creyentes, ¿creen? No, no, no. O traen un dato duro. Tú te contestaste solo. Información. ¿Creen? Acabas de contestarse. Creemos, dicen ustedes. Creemos. Eso no es información, ¿eh? También la vida... No es información. ...trascendidos, ¿eh, Luis? No hay información. O sea, no hay información. No, no. No caigas con soberbia, Luis, por favor. No caigas con soberbia, Luis. Luis, pero está bien. Tú eres un soberbio. Yo soy un soberbio. Los trascendidos del Universal, el francotirador de ustedes. Todos estos viven de trascendidos, ¿eh? El trascendido es, y lo acabas de contestar tú, idiota. ¿Creen? ¿Por qué jugó? ¿Creen? No, no, no. ¿Por qué jugó con América? ¿Y por qué jugó en la Conca Champions? ¿Por qué? Porque no tenía los derechos Telemundo. Ajá. Cuando ha tenido los derechos Telemundo en los partidos como local, juega. Los de Vistante no permite que juegue. En Liga MX, que es donde tiene los derechos. Lo que están dando a entender es que te vino a abrir la luz. O sea, te imaginaste, soñaste, soñaste. Aunque te desflocar a Luis, gracias, por... Gracias, es verdad, o sea, en verdad, te di luz, te di luz. Este eres tú, mira, este eres tú, Luis, Luis. Está bien. Este eres tú. Un poco. Miguel Ángel, aunque te dé flojera, aunque te dé flojera... Me da flojera su teoría de la conspiración. Los vino a iluminar entonces con información, pero en verdad. O sea, su teoría... Su teoría a Mauri, Chivas, mira. Su teoría que traen ustedes dos de... Bueno, rápidamente, ¿cuál es tu información? Rápidamente, ¿cuál es tu información de Javier Hernández? No tengo información sobre esto. Se me hace una falta de respeto. Pero qué raro, qué raro porque tú tienes... Qué raro porque tú tienes buenas fuentes en Chivas. ¿Qué te dicen de Javier Hernández? No voy a hablar de esto. Pero no las tienen. No, no, no. No tengo fuentes en Chivas. Digo, en... O sea, sí tengo fuentes, pero no he tocado la puerta con respecto al Chícharo. Espero que no se rompa la fuente, porque si no, si sale otro Luisito, puta, qué horror. Pobre mundo. Vamos con el reporte de la América, si no quieres hablar de él, Javier. Seibu, Seibu. ¿Qué tal, amigos de Reacción en Cadena? Qué gusto saludarlos a las afueras de Coapa, porque la América se prepara para lo que será su partido de la próxima fecha contra el equipo universitario. La Escuela de los Pumas en una edición más del Clásico Capitalino. Habrá que resaltar que las Águilas este martes entrenaron con equipo completo, exceptuando a Igor Lichnovsky. El chileno no pudo estar por temas musculares, por lo cual se mantiene como duda para el próximo compromiso. Habrá que resaltar que las Águilas del América buscarán su cuarto partido sin derrota ante los universitarios. Y en esa situación, bueno, buscarán emular lo que hicieron con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, después de golear los cinco goles por uno el fin de semana pasado. Además de esto, bueno, el América se mantiene como la mejor defensiva del torneo y también se mantiene como líder general del E-Mismo. Pero así las cosas, desde las instalaciones de Coapa, amigos de Reacción en Cadena. Yo soy Saúl Torres y me despido.